El trióvalo Bernardo Obregón de Cajititlán será la sede el domingo de una fecha más de la NASCAR Peak México Series en la que competirán los mejores pilotos del país. Uno de los exponentes más experimentados que competirá en Jalisco el fin de semana es Rubén Pardo de la escudería Esparta KRT, quien aseguró para Canal 44 que a pesar de no ser uno de los contendientes al campeonato al encontrarse en el puesto 11 de la clasificación, quiere subirse al podio en el estado. El objetivo está muy claro que es quedar dentro del podio. Hemos tenido un desempeño muy bueno, pero no se ha visto el resultado concretado como queremos. Queremos buscar los resultados en estas tres últimas fechas. Sabemos que podemos, sabemos que tenemos todo, tenemos el apoyo, tenemos el equipo técnico, tenemos las ganas, el hambre y aparte llegamos a una pista que me encanta. Conozco el trióvalo de Guadalajara desde hace muchos años. Entregarle un buen resultado a mis patrocinadores, al equipo y obviamente a la afición de Guadalajara sería sensacional. El capitalino Giancarlo Becchi del equipo HOS Speed Racing, que se encuentra en el liderato de la categoría Michael Strug, habló de su objetivo de la competencia del domingo. El trióvalo de Guadalajara yo creo que es una de las pistas que más me gusta, es muy divertido, le da mucho manejo al ser un trióvalo, entonces yo creo que eso hace que generemos carreras divertidas y buenas para el público. Muy contento de tener gente por allá, ya se extrañaba, entonces ansiosos de que empiece el fin de semana. Como líderes del campeonato, la meta es seguir ganando carreras. Queremos mantener ese liderato, estas últimas carreras que quedan, ya para llegar a la final con más confianza. La actividad de la Nazca regresará a Jalisco este fin de semana tras dos años de ausencia y la prueba estelar en el trióvalo Bernardo Obregón se realizará a partir de las dos de la tarde. Para Señal Deportiva, Jesús Sánchez.